El toro es el toro, pero también significa Picasso. El caballo es un caballo, pero significa su mujer, Olga Coclova, de la que se está divorciando. La figura con la mano en el pinqué representa a su madre, fundamentalmente porque hay tres elementos. Uno es el pelo, el otro sería la oreja partida y el otro es el velo. Bajo mi punto de vista, el Guernica nos cuenta tres momentos de la vida de Picasso. El terremoto de Málaga, que ocurre cuando Picasso tiene tres años y tres meses. Otro momento clave está relacionado con el guerrero muerto, que se referiría al mismo Picasso, a su padre o incluso a San José. Y el tercer gran momento de la vida de Picasso sería el intento de divorcio de su mujer. Es la relación toro-caballo. La figura de la madre con el niño está protegida por Picasso y se refiere a Meredith Welter. Siempre la tenía que proteger Picasso. Y esta otra figurita que tenemos aquí, que es el ave que pía, hace referencia, bajo mi punto de vista, a otra de sus amantes. En concreto, a Dora Mar. La madre con el niño, que aparece aquí, se referiría a su hija maya, que cuando nace, está a punto de morir. Creo que a las personas mayores les costará muchísimo aceptar estas ideas. ¿Por qué? Pues porque han vivido durante 40 años, desde que llegó el Guernica a España, y antes, prácticamente en casi todas las familias, había una revolución del Guernica con un significado concreto. Que ahora tú intentes desmontar este mito, pues es dificilísimo. Pero yo creo que a la larga, conforme se vaya analizando el cuadro, se pierda de vista el interés político, yo creo que se va a imponer la concepción primera de Picasso. Creo que se impondrá. Ahora, evidentemente, es un mito, y contra los mitos es muy difícil luchar.